¡Ey! El primer nivel que encontramos es este de aquí Hay más niveles por ahí adelante Pero bueno, hemos llegado por allí Atrás y lo primero que encontramos Es este de aquí Así que es el que vamos a hacer, ¿vale? Cañón árido Es el primer nivel que vamos a hacer hoy, ¿vale? Vamos a por ello Vamos a por este primer nivel De pacificadores Y a ver qué encontramos, ¿no? Supongo que habrá varios dragones No sé si habrá huevo Y por supuesto gemas, gemas habrá muchísimas, ¿vale? Vamos a por ello, tío Vamos a completarlo al 100%, ¿no? Como hemos venido haciendo con los anteriores niveles Y bueno, pues de momento me está molando muchísimo el juego, de verdad ¡Qué ganas, tío! Tenía muchísimas ganas de hecho de ayer me grabé tres vídeos seguidos, tío Fue una locura Terminamos artesanos, ¿no? En esos tres primeros episodios Vale Hemos llegado Vale, hemos llegado Vamos a echar un vistazo así rápido Por aquí atrás hay gemas No, qué raro Es raro, ¿eh? Es raro que no haya nada ahí atrás Vale, esto lo reventamos así Vale, por aquí hay cosas Vale, por aquí hay cosas ¿Qué hace ese? Ha disparado Sí, sí, sí Ha disparado Sí, sí, sí Tanto que ha disparado Vale, vamos a reventarlo Y el ladrón Bueno, el ladrón No lo cogeremos, ¿vale? No hay ninguna prisa Vamos a pillar todo esto Y esto, vale, sí Pero por un momento pensaba que era un... Un cofre con llave Vale, vamos a ir reventando a esta gente Y tenemos aquí a este Tenemos aquí a este Que lo vamos a coger A ver, no quiero parar y dispararle Porque igual se nos escapa Uy, el giro Uy, el giro ahí El giro ahí se nos ha quedado Vale Ahí está Vale, tenemos ahí el huevo dragón, ¿vale? De este nivel Perfecto Tenemos ya cuatro, ¿vale? No sé cuántos son en total, la verdad No lo sé, la verdad Pero bueno Estamos consiguiendo en el momento Todos los que nos están saliendo Ahora vamos a reventar a este Que está un poco aquí pesado Vamos a pillar esto Y vamos a pillar todo esto Y diría que por aquí, por este lado No nos dejamos nada más Vamos a reventar a este Adiós Por aquí me he dejado algo antes No Vale Pues continuamos Ahí tenemos una estatua Ahora la pillaremos Uy, esta no la he pillado Vaya Vale Hola Adiós Y esta es de allá atrás Que se crea invisible o algo Vale Bueno Los cuervos Vale, con los cuervos Espera un momento Con los cuervos había algo, ¿no? ¿Había un punto de habilidad o algo? Quizá me lo estoy inventando, ¿eh? Con los cuervos Sigo, con los buitres, tío Creo recordar que con los buitres había algo Quizá no es un punto de habilidad Quizá es un trofeo o algo Pero recuerdo que había un Que había algo Había algo con los buitres En fin, vamos a pillar esta estatua, ¿vale? Y seguimos avanzando Y tenemos aquí al primer dragón del episodio Conan Como el detective Ah, muy bien No dice nada más Pues nada Nos da las gracias Y empiezan los problemas Empiezan los problemas, tío En serio Me está costando Los temas altos, tío Yo creo que es más complicado aquí Que en el juego original El tema es altos Vamos a valorar aquí Y por aquí podemos ir Podemos ir por ahí Por esa zona O por esta Vamos a ir por aquí, ¿no? Vamos a ir por aquí Vale, buena esa No le he dado Ahora sí Vale Han muerto todos No estoy seguro Sí, parece que sí Vale, debería de pillar Algún conejillo Para Sparks Vamos a pillar Vamos a pillar Algún conejo para Sparks Vale, y tenemos el portal De vuelta a casa ¿Veis que es por ahí arriba? Hay que dar toda la vuelta ahora Vale, a ver Ven para acá Aquí hay uno Y no hay ninguno más ¿En serio, tío? ¿No hay ninguno más? Pues nada Pues si no hay ninguno más Nos iremos con Sparks en azul Que no es el máximo Pero bueno No está mal del todo A ver, igual saltando Desde aquí llego No Déjate Déjate que no llego Vale Ahora sí he llegado Antes no he llegado ¿Por qué? No lo sé La verdad Vamos a ir por aquí No sé por qué Bueno, espérate Es que Vamos a ir por aquí Da igual Es que creo que esto es Para volver Y el otro es el camino Alternativo, digamos Pero bueno, da igual Hola, adiós Todo fuera Vale Que vengan más Ahora lo pillo todo, ¿vale? Pero primero voy a reventar a esta gente Vale, le he soltado aquí una Una gema monada Aquí tenemos una vida Por cierto, no hemos mirado el nivel Tenemos cuatro estatuas de dragón Y un huevo Y además cuatrocientas gemas Joder, este nivel Este nivel tiene, ¿eh? Tiene lo suyo Vale, aquí tenemos una estatua Vamos a pillarla Y esta es la segunda Nos quedan otras dos, ¿vale? Una que es Diría que hay una cerca del final Y otra por el otro lado Al cabo Por el otro camino Vale Pues sí, nos dice que Esto está hecho para planear Sí, no hace falta que me lo diga La verdad Vale, si aquí podemos volar Hasta aquí Vale Aquí que tenemos Más enemigos Vaya, no me lo esperaba Vamos a pillar esto No me dejo nada No, no parece que me deje nada Y por aquí voy a tener que volar A algún sitio seguro Cien por cien Míralo No sé si tengo que volar ahí La verdad, pero Puede ser, ¿eh? Puede ser, sin duda Vale, mira Ahora he saltado He saltado bien, tío Con la carga Vale, vamos a ir por aquí Y después iremos por el otro lado Vale, este nivel es largo, ¿eh? No es corto No es corto Y eso es un bueno, tío Vale Uy, venga Ahí lo pillamos Nada Seguimos Hola Adiós Hostias Espérate que aquí son tres, ¿eh? Joder, que no me doy Pero, tío Joder, tío Parecía coña eso Que no le daba Vale, no me ha dejado ninguna gema No, seguimos Vale Más cuervos Vale, ya sé qué hacer A ver, él se hace morir Él se hace morir Eso es lo que hace A ver, más cuervos Joder Vale No tengo que saltar, tío Con los cuervos estos, ¿eh? Vale No quería arriesgar mucho, tío Porque Si hubiese ido más rápido Seguramente habría caído Vale Veíamos esto Esto no hace nada, ¿no? No sé Se ve así como Como si fuese un escudo O algo No sé Vamos a pillar todas estas gemas Aquí hay más gemas Ahí tenemos la estatua Tenemos la tercera Tenemos a Ivor Eres tú, Spyro Eres el joven dragón Del que tanto he oído hablar Desde que eras Una nubecita de humo Hemos sabido Sabido que Uy, se me olvidó Uy, ¿cómo vamos ya, eh? La verdad no perdona, tío Hostias ¿Dónde ha salido este? Hostias Joder Joder, me ha asustado este, tío No me lo esperaba No, no Estamos bien Estamos bien Me he re... Me he muerto He muerto porque me ha dado el de mazo ¿Por qué me ha dado el del mazo? No sé Le he disparado al buitre y... Y me ha dado el del mazo No sé No sé, la verdad Vale, ahí están los dos cuervos Venga, venís Vale, he muerto los dos Fuera Y este A ver qué va a hacer No hace nada Bueno, el del mazo Vale, que tiene el buitre Yo pensaba que lo que hacía era lanzar el buitre No, no, no Es que me ha pegado con el buitre Es que eso es lo que ha hecho Vale, yo estoy viviendo una zona con muchísimas gemas Allí hay que llegar, eh No sé cómo ahora mismo Pero allí hay que llegar, evidentemente Hay que completar este nivel al 100% como todos Por aquí yo diría que no me dejo nada más Vamos a subir aquí Y tenemos más gemas Pues vale Pues pillamos más gemas Y desde aquí Pues podemos ir aquí Donde hay una vida Y más gemas Vale Y por allí estoy viendo que hay Que hay más cosas Vale Vamos a subir otra vez allí Y desde allí Tendremos que volar a A otro sitio No sé qué sitio exactamente Vale Porque tenemos ahí dos posibilidades A ver ¿Hasta allí puedo llegar? Entiendo que sí ¿O no? He bajado He bajado Porque creo que no llegaba Creo que no iba a llegar Ni de coña Igual tengo que subir Desde el otro lado Puede ser Puede ser Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vamos a Enfender eso Y ahora cuando explote Pillamos todas las gemas Vale Pues ahora desde aquí Claro, desde aquí sí Esto está más alto Esto está más alto Y desde aquí sí podría llegar Vale ¿Han caído gemas? No No O al menos parece que no No llegó No llegó, tío Me está costando mucho Pillar el salto En el punto más alto Me está costando muchísimo, tío Me está costando Demasiado, diría Me está costando demasiado Ahora me van a salir otra vez Los enemigos estos pesados ¿Verdad? Sí Aquí está Hola, buenas ¿Qué tal? Vale, fuera Vamos a pillar todo esto Que al final Todos estos puntitos Que veis ahí Van sumando vidas Vale, a ver No es fácil el salto No es nada fácil el salto, tío Es que no sé Me está costando demasiado, tío Yo no recuerdo En el juego original Que me costase tanto No llega, no llega Es que yo recuerdo En el juego original Que te pegaba un mini salto Después Al final Podías pegar un mini salto Para subir un poco No sé si es algo Que todavía no se puede hacer O qué Igual lo tengo que desbloquear Más adelante Ese pequeño impulso Como digo Pero Me está costando bastante El inútil este me ha dado Porque Quería ir rápido Me está costando, tío Es que no sé si con la carga Tío voy Es que con la carga Yo creo que Que pierdes altura Vale ¿Qué es lo que he hecho ahora? Diferente No voy a dormir, ¿vale? He saltado en esa dirección Y no me he movido a A Spiro No me jodas Que aquí hay una llave No, no me jodas Hay una llave Y vamos a tener que volver aquí Pues Me parece Me parece increíble No, no Me parece increíble Pues ya volveremos, tío Vale, nivel este Como digo No es corto, ¿eh? No es corto Para nada Vale Vamos a ir por esa zona Que nos lleva Nos lleva de vuelta a casa Supongo que por aquí Habrá más cofre Más cosas Y Habrá llaves Una llave, por lo menos Vale, desde aquí Podemos venir por aquí Vale Por aquí no habíamos ido antes Hola Adiós Y Y a ti lo mismo Adiós Vale, vamos a reventar todo esto Allí hay una estatua No sé si lo habéis visto Vale, aquí tenemos esto Vale En este nivel hay muchos Muchos vuelos, tío Muchas plataformas por ahí Para volar Hay que ir mirando ¿Cuántas llevamos? 371 No nos quedan muchas gemas, ¿eh? Vale, hay que volar hasta allí Bueno Pues igual no llego Pues a ver ahora La vuelta que tengo que dar, tío Para llegar, ¿eh? A ver A ver la vuelta que tengo que dar, ¿eh? Porque no sé cómo Cómo hay que llegar hasta allí Vale Vamos a volver Es que no sé Estoy pensando, tío Estoy aquí callado Porque estoy pensando Cómo voy a llegar hasta allí No sé si por aquí Hay alguna zona más elevada Desde la que he de saltar A ver Desde aquí No me lo creo, tío En serio Me he caído Te deberían de poner aquí Algo para subir, tío Y no que tengas que dar toda la vuelta Voy a pillar un conejo Ya que estamos, tío Vamos a poner a Sparks Aquí al máximo Y vamos a A volver a subir Para intentar Llegar A esa zona Si no llego en este intento Pues pegarle un corte, tío Hasta que llegue Porque No vamos a estar aquí tampoco Toda la vida, ¿no? A ver Sube Joder Te cuesta Spiro, Spiro Te cuesta, ¿eh? Spiro Estás aquí que te cuesta un poco Vamos allá, tío Vamos a por esos A por esas gemas Y a por la llave La llave la habéis visto ahí Y si no la habéis visto Pues está ahí No, no, no Que es que Desde aquí no se llega Desde ahí No se llega ¿Vale? Desde ahí no se llega Es que no, no Imposible Vale, hay que volar desde ahí Joder Hay que volar desde ahí Vale, ya recordaba yo Que desde ahí había que volar A algún sitio Vale, vamos a volver a A ver No sé si sabéis dónde es Si no lo sabéis Vamos a verlo ahora Así que tampoco Os preocupéis aquí mucho Vale, desde ahí Ese es aquí Y ahí llego Por aquí, ¿no? No Ahí no llego ¿Desde dónde es? Antes hemos llegado ahí Vale, pero Ahora mismo estoy como Un poco perdido No, desde aquí no es Tío ¿Desde dónde es? ¿Cómo he llegado hasta allí? ¿Cómo he llegado hasta allí? Oye, ¿antes hemos llegado allí? Vale, joder Es hacia arriba Vale Ya está, tío Es aquí arriba Vale, 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 vale Ahora sí Vale, vamos Y ahora aquí Hay que pillar aquí el vuelo Vale, ¿qué nos trae hasta aquí? Vale Ahora sí, tío Ahora sí Ha costado, eh Ha costado Ha costado, pero lo tenemos Tenemos aquí la estatua Y ahí la llave Quería coger la llave Pero Alucinante, Spyro Creía que no podría salir de aquí Por culpa de esos horribles buitres Que me sobrevolaban Esos pájaros pueden parecer duros Pero están deliciosos A la parrilla Con un poco de sal Bueno, pues Ya habéis oído a este tío He encontrado todos los llagones Vale Sí Correcto Y ahora tenemos que ir a por el cofre Vale, ahora tenemos que ir a por el cofre Y después de ese cofre Sinceramente No sé qué es lo que nos queda No puedo subir por aquí, tío En serio Es que Esto de hacerte dar toda la vuelta Me parece un poco Una mierda No nos vamos aquí a engañar No, no Dime que llego Dime que llego Uf Menos mal Porque no me ha parecido dar toda la vuelta otra vez Vale Quedan 375 Quedan 15 C más Sí, 15 25 Quedan 25 Madre mía Como estoy Estoy fatal, tío Quedan 25 gemas Y vamos a conseguir Llearse en ese cofre, ¿verdad? Vamos a conseguirlos en ese cofre Porque yo no he visto Ningún sitio oculto ya Más No lo sé Uf Madre mía, eh Casi no llego Me he quedado callado ahí Porque he estado ahí Al límite Vale Llegamos a las 400 gemas Hemos conseguido Todo Venga, nivel completado al 100% Y ya con esto Así que sí Hemos completado el cañón árido Vale Un nivel que no es fácil, eh No es fácil Tiene bastantes vuelos Como habéis visto Y bueno Pues es largo, tío 400 gemas Es uno de los niveles más largos hasta ahora Si no el que más, eh Pues bueno Con esto terminamos el nivel Un nivel bastante interesante Y volvemos a casa Y volvemos a casa, vale Volvemos a casa Y ahora pues haremos el segundo nivel Vale Como siempre Dos niveles por episodio ¿Duro lo que duro, eh? 1500 No, 1500 No, 1600 Pensaba que eran 1500 No, son 1600 Hemos conseguido 400 Teníamos 1200 1600 Creo que son 1800 Para ir a hechiceros Ya lo veremos No vamos a ir a hechiceros Hasta que no terminemos Este mundo entero, ¿no? Pero con 1800 Creo que ya podemos ir A ese tercer mundo de hechiceros Vale Bueno, aquí sigue Sigue habiendo Inútiles de estos Vamos a reventarlos un poco, ¿no? Vamos a reventarlos un poco Pues porque no me ataquen, básicamente Vale, vamos a pillar todo Y aquí tenemos el siguiente nivel Tampoco nos vamos a ir mucho más lejos Ciudad de Acantilados Vale, Ciudad de Acantilados Tiene un punto de habilidad Pues no lo sé Lo vamos a mirar ahora Puede que sí, eh Puede que tenga alguno Ciudad de Acantilados Lo vamos a mirar ahora Cuando lleguemos, ¿vale? Vamos a mirar los dragones Si hay huevo Miraremos las gemas Y miraremos también, por supuesto Si tiene punto de habilidad Todavía no sé para qué sirven Los puntos de habilidad Pero los estoy consiguiendo todos No sé Algo podremos hacer con ello Supongo, ¿no? O no No lo sé Vale Aquí hemos llegado Antes de empezar Vale, a ver Lo tenemos aquí 400 gemas 3 estatuas de dragón Y un huevo Y... Ciudad de Acantilados No tiene... No tiene ningún punto de habilidad Vale Pues muy bien Aquí... Vale, tenemos aquí un cofre Y ya está Por aquí tiene que haber algo escondido Tenía toda la pinta Tenía toda la pinta Y más allá No, más allá Ya... Ya eso es pasaje Vale, y por el otro lado Tiene que haber también, ¿no? Por el otro lado Efectivamente También hay gemas Vale Y eso... Uff Vamos a pensar Que no hay nada más Por ahí Vale, este nivel También hay bastantes Vuelos aquí, ¿eh? Vale También hay bastante A ver Esto no se puede hacer nada, ¿no? No Hay bastantes Vuelos por aquí Hay Wittress Como estáis viendo Es un nivel interesante este Uy Un cofre escondido No me lo esperaba Vale Aquí tenemos... Tenemos lagartos O lo que sea Esto, tío Para alimentar a Sparks Y aquí tenemos ya Los primeros saltos A ver Desde aquí de momento Podemos coger esto Y esto Ahí arriba hay más cosas Aquí va... Va por niveles, ¿veis? Hay muchísimos niveles aquí, ¿eh? Muchísimos niveles de altura Quiero decir, evidentemente Hola, ¿qué pasa? Fuera Aquí tenemos cofre He escuchado... Acabo de escuchar Un ladrón de huevos Supongo que estará Mira, ahí está Vale, vamos a pillarlo 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 Uff Se está complicando, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Está complicado Tiene un recorrido... Buf Tiene un recorrido difícil, ¿eh? Vale, 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 vale Ahí no me preguntéis Por qué no giraba a Spiro No gira, tío Pues nada Nos hemos ido directos A la estátua del dragón Joder, no giraba a Spiro, tío ¿Cómo se supone que un dragón Va a quemar una armadura de metal? Spiro, recuerda que el fuego No funciona en el metal Carga con los cuernos Eso debería funcionar Se está riendo este Se está riendo este A ver, no es tonto, ¿vale? Si le voy por el otro lado Se va a dar cuenta Y va a echar a correr En la otra dirección, ¿no? Pero bueno Vamos a ver si este recorrido Es un poco más sencillo Uff No te creas, ¿eh? Vale, ahí está Eh... ¿Hemos pillado el huevo? Bueno, supongo que sí Vamos a suponer que sí Que he pillado el huevo No lo sé No he visto nada Eh... Vale, me he subido aquí arriba Demasiado pronto Todavía hay enemigos aquí Hay enemigos Y hay más cosas por aquí Vale, vamos a hacer aquí Autoguardado Y vamos a Pillar estas gemas De aquí abajo Por ahí parece que no hay Aquí tenemos cofre Varios cofres Bien, pues ya creo Que podemos subir Y podemos Seguir cogiendo cosas No, mira, aquí hay una vida Diez vidas de nuevo Vale, de momento Lo mantenemos ahí En las diez vidas Que no está... No está mal Desde aquí Desde aquí No sé yo si podríamos Volar a algún lado Ahí veis un cofre Pero de momento No hay prisa Eh... Mueres Adiós Vamos a pillar todo esto La gema del horno No sé si la he pillado No, no la he pillado Vamos a pillarla Ahora Vale, llevamos 128 Vale, vamos bien Vamos bien Son 400 A ver, vamos bien Pero todavía queda bastante Vamos bien Pero queda bastante En este nivel Vale, pillamos esto Vale, estos son fáciles De matar a estos enemigos Ya los estáis viendo Sigue habiendo más arriba Sí, sigue habiendo más arriba Vale, pues de momento Lo estábamos pillando todo Yo creo ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Llave? Aquí ya veo Puede que un cohete Que tengamos que disparar O algo ¿Eh? No entiendo que No entiendo que son estos enemigos Aquí con el horno Tío No, no entiendo Vale, suéltame aquí la gema Perfecto Y aquí tenemos otra estatua más Tenemos a Enzo Oye ¿Qué hay al otro lado del río? ¿Por qué no planeas Y lo descubres? Vale Sí, está hablando De aquella zona de allí ¿Veis que podemos volar hasta allí? Todavía no vamos a volar allí ¿Vale? Todavía no Porque hay más cosas por hacer Pero ya estáis viendo Ya hemos llegado aquí Ya ahora mismo Podríamos volver ¿Vale? Pero no vamos a hacerlo Porque nos queda aquí Medio nivel prácticamente Vale, podríamos ir Habré dicho que no Pero podríamos ir realmente Al otro lado Vamos al otro lado No voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar No voy a llegar ¿Por qué no he llegado? Pues, pues no sé Pues no sé Porque me está costando la vida Alcanzar el vuelo El vuelo Bueno, tío En serio Me está costando, tío Pero una locura Es que Ha pasado un poco como Con el Crash, ¿no? El Crash estaba bastante Chungo, tío El Crash estaba bastante Chungo El El remaster Era bastante más complicado Que el original Y con este Spiro Estoy notando Que pasa un poco lo mismo, ¿eh? Vale, a ver El buitre Uf Por un momento pensaba Que no le daba, ¿eh? Porque venía bastante más Arriba que De lo que he disparado A ver Por aquí Lo que pasa es que Hay muchas gemas ocultas, tío Que apenas se van a ver Pero bueno Vale Vamos a ir avanzando Por aquí Por el desierto Vale Aquí hay muchísimos buitres Demasiados Para mi gusto Aquí hay otro Hola ¿Vas a venir a por mí? Sí ¿Vas a venir a por mí? Vas a morir Vale Vamos a ir aquí ¿Tú qué? ¿Vienes? Uy Por un momento pensaba Que no le daba, tío Ha pasado lo mismo que antes, ¿eh? Que me va un poco Vale Así con el salto Voy un poco más seguro, ¿eh? Me aseguro de que Sí, de que le voy a dar Hombre Si hay más Vale, este es el último Desplumado Trofeo ganado Ahí está Eh, vale Quizá era Sí, yo recordaba Recordaba algo de los buitres, tío Algo con los buitres había Y era este trofeo Seguramente era de quemar A todos los buitres O algo Aquí tenemos una estatua Y venga, vamos a pillarla Marco El punto más alto de la ciudad Acantilado Desde aquí puedes acceder A casi todo Si fuese tú Usaría aquel torbellino ¿Qué torbellino? Vale, nos acaban de poner Un torbellino aquí Vale Esto es para El torbellino es para Subir hasta aquí, ¿vale? Es más fácil, tío Se agradece realmente Vale, me parece maravilloso Que desde el punto más alto No haya llegado hasta ahí No sé si se ha saltado mal Sí, seguramente haya saltado mal Sí, claro Es que el punto más alto Es ese de ahí arriba Bueno, vamos a pillar aquí Las gemas Y vamos a volver a subir Hola, ¿subes? Gracias Le ha costado Le ha costado un poco, ¿eh? A ver Súbete hasta aquí Y desde aquí No, ¿eh? No No, no, no Aquí me está fallando algo, ¿eh? Me está fallando algo ¿Por qué no llego? Pues no lo sé muy bien Me tendré que poner desde aquí, ¿no? Vale Es que había que subir al de abajo Vale No he llegado Porque había que ir al de abajo Y desde abajo había que subir Vale, bien, bien, bien Ya hemos llegado A ver, súbete Súbete otra vez Y vámonos ahora A otra parte de la ciudad A otra parte de la ciudad Donde todavía, como veis Quedan bastantes cofres Vale, vamos a llegar aquí, ¿no? No me jodas Vale Pillamos esto Y estamos ya en 3.30 Vale Podemos ir por aquí ahora, ¿eh? Podemos subir por aquí ahora Porque por aquí también Se puede subir bastante alto Y veis ahí el cohete, ¿vale? El cohete es para el cofre ese Que hemos visto antes Vale, 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 vale Por aquí podemos ir bastante rápido Desde aquí llegó el cohete No Creo que no Ah, que han puesto un torbellino aquí también Joder, tío Pues podría haberlo visto yo antes Pues ya un poco tarde Ya que estoy aquí arriba Voy a terminar de subir Y desde aquí vamos a volar hasta allí Para encender este cohete Y nos podemos ir yendo ya por el cofre Nada, no subas, espiro, ¿eh? No hace falta Bueno, vamos a ir por aquí Vamos a pillar ahí Las gemas del cofre Y no sé si nos queda algo más Imagino que sí Imagino que sí nos va a quedar algo más, ¿eh? Aquí pillamos A ver, no sé en cuánto nos ponemos Nos ponemos en 3.65 Quedan 35 gemas Vale, allí estoy viendo gemas Allí estoy viendo gemas Y tiene que haber más gemas ocultas Y más cofres Vale, tenemos 3.65 Con esto vamos a ser 3.67 Eh... Pues ya estáis viendo, ¿no? Que falta bastante A ver, vamos a mirar por allí Porque... No sé si por detrás había algo Efectivamente Por aquí recordaba yo que había truco Por aquí recordaba yo que había truco Vale, ahí está Lo pillamos todo esto Y ahí está Completamos el nivel Perfecto Nivel completado al 100% Vale, 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 buenísimo, tío Recordaba yo Recordaba yo que había truco por ahí por el principio Vale, pues hemos completado este nivel al 100% Hemos completado el de cañón árido también Este creo que menos tiempo, la verdad No estoy seguro Casi media hora de vídeo Pues media hora de vídeo, tío Espero que no se haya hecho muy pesado Y sinceramente Me está encantando, tío Me está encantando jugar este juego de nuevo Y con esto, tío Es que es otro nivel, ¿no? Los gráficos de... De esto en PS4, tío A ver, voy a dejar la carga Voy a dejar la carga Que madre mía la que se está liando aquí Vamos a volver a casa Y con esto completamos ya Dos niveles al 100%, ¿vale? Del mundo de pacificadores Nos quedan... Pues no nos queda mucho, ¿eh? Nos quedarán dos, tres niveles más Uno... No mucho más Tenemos ya dos mil gemas Ya podríamos ir a hechiceros Pero no lo vamos a hacer Y nada más, ¿vale? Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Como he dicho Sabéis que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y... Y nada Nos vemos en la próxima, cracks ¡Adiós! ¡Adiós!